En la Florida no hay una preferencia en entregando al time sharing a un madre o un padre. Lo que las cortes ven es lo que son los mejores intereses para el niño. Now, hay muchos factores en esto como que, como es la relación entre los niños y el padre. El padre y la madre están embolucrados en la escuela, en los amigos. ¿Qué está pasando en la situación? Todas las situaciones son diferentes, pero sí es importante que tienen en mente que la número uno cosa que buscan en los cortes es, siempre va a ser, ¿qué son los mejores intereses para el niño? Cualquier otra pregunta que ustedes tienen, por favor, déjanos saber. Estamos aquí para responder sus preguntas. Gracias.